Una canción que nosotros compusimos para una obra de teatro del año 93 para la Compañía del Teatro de la Universidad de Tumorasta hicimos la música en vivo para esa obra, se llamaba El Jaguar Azul dirigida por nuestro querido maestro Ángel Latus una obra de Jorge Díaz y esta canción que vamos a tocar ahora era el tema final de la obra, El Jaguar Azul se lo queremos dedicar a nuestro querido compañero que ya no está con nosotros pero anda por ahí en el teatro, el turco Omar Alba ¡Gracias! 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 para siempre cuando la gente va la tierra temblará que la lluvia de por el pueblo no cambiará los recuerdos que pasará para siempre para siempre para siempre para siempre acabar la tierra temblará que la lluvia de por el pueblo no cambiará que la lluvia de por el pueblo para siempre la lluvia de por el pueblo para siempre para siempre para siempre para siempre para siempre la lluvia de por el pueblo que la lluvia de por el pueblo para siempre Gracias.